Venga, Javier, no te des mal. Es que estoy harto de la maestra, pero te puedes creer que me ha dicho que no voy a llegar a nada en la vida. Ya, es verdad. Pero ¿cómo que es verdad? ¿Tú también lo crees? No, no, que es verdad que lo ha dicho, pero se lo ha dicho en medio de toda la clase. Encima eso, ¿lo ves? Y es que me tiene manía la señorita Doña Mercedes, porque si no, ¿por qué me dice estas cosas? Hombre, pues porque has sacado un cero en el examen. Por eso y porque has estado escupiendo con el boli papelitos chupados hacia adelante. Ya, pero se habrá enterado porque alguien se habrá chivado. A ver, Javier, estás sentado en la primera fila y le has dado a Doña Mercedes en toda la frente. Sí, eso habrá influido. Bueno, pero ya vale, que estoy harto. Le voy a dar a esa mujer en la frente, pero bien. ¿Me ayudas? ¿Pero qué dices? Yo no voy a pegar a nadie, y menos a un profesor. Pero que no se trata de pegarle a nadie. Le voy a demostrar a la señorita Doña Mercedes que puedo llegar tan lejos como yo quiera. ¿Y dónde quieres llegar? Pues muy lejos, lejísimos. Voy a llegar tan lejos que ni se me va a ver de lo lejos que voy a estar. No tienes ni idea, ¿no? No, ni idea. Oye, Adrián, ¿qué hay que hacer para llegar lejos en la vida? Pues estudiar mucho, Javier. Estudiar mucho, pero bueno, no hay ningún atajo. Bueno, puedes jugar a la lotería y hacerte rico. No, pero es que ahí me arriesgo a perder. No, no. Tiene que ser algo que sea seguro y que llegue a ser famoso y que la gente hable de mí. Puedes robar un furgón brindado como hizo el Dioni. Adrián, que la gente hable de mí, pero bien. Y a ser posible sin hacer nada ilegal. Ya está. Ve a un reality show. Así podrás hacerte rico y famoso. Eso es. Eso voy a hacer un reality show. Y cuando pase combi descapotable por delante de la puerta del colegio, la señorita doña Mercedes se morirá de envidia porque ella va en bici. ¿Y a qué reality puedo ir? ¿A mujeres y hombres y viceversa? Sí, claro. Pero tendrías que estar cachas. Primero tendrías que ir al gimnasio y luego al programa. Ojo, al gimnasio no, que es un rollo. ¿Y no puedo ir a otro reality show donde no se necesite músculo? Hombre, sí, a la isla de los famosos, pero necesitas ser famoso. Entonces tengo que ir antes a mujeres y hombres y viceversa. Sí, pero necesitas estar cachas. Ojo, qué rollo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Oye, Adrián, igual no es tan sencillo eso de llegar lejos en la vida y hacerse famoso. Para hacerse famoso lo mejor es liarse con un famoso. Pero no un famoso cualquiera, porque yo me lié con Cristiano Ronaldo y no quiso decir ni mu. Meses saliendo con él en secreto, meses en su alcoba, que me contaba cada chismorreo de Messi. ¡Qué pelusilla le tiene! A los dos meses me deja embarazada. ¡De gemelos! Pues no dice que son de vientre de alquiler, con lo que me costó parirlos. ¡Son mis hijos! ¡Injusticia! ¿De qué estábamos hablando? De que quería llegar lejos en la vida. Oye, ayudadme con esto, que pesa mucho. Anda, venga. Ya voy yo. Póngelo en el regazo, que ya lo llevo yo a la cocina. Tome, abuela. Trae esto también. Venga, madre. Aquí. ¡A la vez! ¡Qué pesa así! ¡Hala! ¡Quita! ¡Tire! ¡Hala! Mira, con el periódico regálanos y un libro. ¿Qué te parece? ¿Un libro? ¿Pero para qué queremos nosotros? ¿Un libro? Yo qué sé. Pues para calzar la mesa, por ejemplo, que está coja. ¡Oh! ¡Qué lista que eres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero cómo voy a llegar lejos en la vida, Adrián, si tengo una familia de ceporros! ¡Eh! ¿Qué dices pues, mantecón? Nada, que me pase ese libro, que ya calzó la mesa yo. Toma. ¡Hola! Mira. ¿Qué pasa? ¿Que tú tampoco has visto un libro en la vida? Sí, pero es el libro Guinness de los récords. ¿Y qué? A ver, ¿no quieres llegar lejos? Aquí está la solución. ¡Tú tienes que salir en este libro! ¡Mulo! ¡Qué buena idea, Adrián! Y además así llegaría lejos a nivel mundial. Lo único que tengo que hacer es un récord Guinness para aparecer en este libro. ¡Chopao! ¿Y qué récord hago? Pensemos. Bueno, ¿qué? ¿Vais a calzar la mesa o os calzo yo un sopapo? ¿Eh?